Gracias, señor presidente. Saludar entrañablemente a las representantes de los orientadores del SEF, ahora mismo en situación de conflicto, y decirles que esto va con ellas, aunque de momento no se haya evidenciado por las intervenciones, pero seguramente concluiremos en eso. Yo quiero hablar de dos cosas sin utilizar muchos argumentos, pero que conviene la cosa, merece la pena recordar. Primero es que el desempleo es la clave de bóveda de la mayor parte de los problemas que padece esta sociedad. La segunda es que el mercado ya ha dicho que se siente incapaz de absorber los niveles de desempleo que existen en este país. Conclusión, tendremos que ponernos las pilas desde lo público, y dentro de lo público las políticas activas es un eje esencial para el mayor problema que tiene el país. Digo algo más. Pese a los recortes presupuestarios que ha habido, hubo un incremento en el año 2010, 2011, 2012, y una caída importante de las transferencias del Estado de 2013 y 2014, he tenido la paciencia de releer las estrategias del Gobierno, en este caso de Rajoy, sobre materia de empleo, de leer los planes anuales que tiene proyectados, y he descubierto que sigue con la línea marcada por la Unión Europea y por anteriores gobiernos. Es decir, la orientación se sitúa en la base de las políticas activas de empleo. Es más, en los presupuestos que están aprobados por el propio Ministerio y las Cortes Generales para reforzar los planes de empleo, hay fondos finalistas, algunos del Estado, algunos del Fondo Social Europeo, destinados a la orientación. ¿Por qué hago esta introducción? Porque en la región de Murcia nos hemos encontrado en 2014 con una paradoja, y es que con el mismo presupuesto del SED, con más objetivos a cubrir dentro del ámbito de las políticas activas, con las mismas necesidades, puesto que tenemos una situación de desempleo de las peores que existen en España, sin embargo, por una enmienda que se presentó a los presupuestos, íbamos o vamos o estamos teniendo menos orientadores destinados a las políticas activas de empleo. En ese sentido, nosotros recibimos con afecto la moción que presentó el Grupo de Izquierda Unida, que decía de forma eufemística que se amplíen las plantillas del Servicio Público de Empleo para atender todas las necesidades que tenemos planteadas. Nos vimos en la obligación de querer precisar con una enmienda, y ahora vamos precisamente a lo que antes me refería, y es que no se dijera de forma abstracta, sino que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda donde se dice que los orientadores a los que no se les ha renovado el contrato en 2013 tengan una nueva oportunidad laboral. Lo podríamos haber hecho por ellos y el problema que tienen. Lo podríamos haber hecho por el número de personas que son necesarias para desempeñar el servicio. Pero tengo que decirles que lo hemos hecho en beneficio del propio servicio de formación de la comunidad autónoma, entre otras cosas porque las personas que hemos despedido o que no hemos recontratado no son solo números, sino que son personas que reúnen dos características. Una es que son gente que se ha formado, que nos hemos gastado un dinero importante, no cualquiera puede hacer bien una labor efectiva de orientación, y estas personas han obtenido su cualificación, y porque además los propios equipos de la consejería y de los partidos políticos hemos elogiado esa cualificación. Luego, ¿por qué empezar a desmantelar un servicio que funciona, que funciona bien y que resulta absolutamente necesario? Por eso le tengo que decir, señora González, que con el antecedente de que el recorte que ha propiciado el despido es una enmienda del Grupo Popular, y cuando leímos su enmienda de totalidad, que nos dio una impresión, y es que había que reforzar los servicios de orientación, con lo cual usted dejaba pasar el balón, pero paraba al jugador, pero desarrollando medidas con las nuevas tecnologías, nos asustó. Nos asustó porque pensamos que usted lo que pretendía era relevar las personas por servicios telemáticos que, por muy modernos que resulten, no pueden suplir lo que es una labor que consiste fundamentalmente en el acompañamiento del parado, para hacerle el perfil, para hacerle el diagnóstico, para hacerle la obtención de cualificación que va haciendo en su camino, en fin, una labor insustituible que solo la pueden hacer personas. Por eso le tengo que decir que lo que hemos hablado esta mañana al Grupo Socialista le ha aliviado y lo ve con satisfacción. Decirle a la Cámara que hemos acordado, yo no tendré otro turno de intervención, hemos acordado una moción que después se leerá, que dice precisamente que se inste al servicio de empleo a dar una nueva oportunidad laboral a las personas que no renovaron su contrato. Tengo que decir que expresamos nuestra satisfacción y decir solo tres cosas respecto a esta decisión que vamos a tomar. que se debe aplicar con rapidez, porque además sabemos que hay recursos pendientes de llegar de la Conferencia Sectorial de Empleo y hay nuevos programas como el de Garantía Europea Juvenil que vienen con un pan debajo del brazo. Decirle que lo contrario de que esto se aplicara no solo sería un daño para ellos, sino que trastocaría la política de entendimiento que en materia de empleo hemos intentado desarrollar esta Asamblea en torno al Plan de Empleo Juvenil, sería para nosotros una línea roja que no podríamos aceptar, que el ir en un consenso sobre la base de una destrucción de un servicio que nos parece fundamental y en todo caso decir también que creo que es una buena decisión para el servicio de empleo, pero también es un mensaje de esperanza y por ello la felicito para estas personas que llevan unas cuantas semanas pasándolo mal y que hoy tienen por fin una buena noticia que les va a permitir seguir desanduando su trabajo. Gracias. Muchas gracias, señoría. Turno para fijación del texto de la moción. El señor Pujante tiene la palabra.